Vamos a bailar, este ritmo lo vamos a gozar. Vamos a bailar, este tema que suena y dice así. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Cintura, cintura, cintura y cadera, cintura, cintura, otro giro musical. Cintura, 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 cintura Cintura, cintura, cintura y cadera Cintura, cintura con un ruido musical Música Cintura, cintura, cintura y cadera Cintura, cintura con un ruido musical Música Música Cintura, cintura, cintura y cadera Cintura, cintura con un ruido musical Música 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 Escribí una carta y no me contestaste Y a buscarte y ya cambiaste mi dirección Música Como te incluyas cosas que quiero amarte Música Y a mi casa me agrega tu pensación Música Deje mi casa por vivir feliz contigo Música Y me pagaste con unas palomas Música Música Pero tú empezaste viviendo mi organismo Música Y a esta ira no olvido a costumbrar Música 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 Música